¿Cuánto tiene que ver los dos primeras fechas para adaptarse rápidamente? Por la concentración, por lo que significa Racing River Eran dos fechas durísimas, arrancábamos pensando en sumar más que nada Se hicieron las cosas bien, agarramos a dos fuertes equipos, les sacamos cuatro puntos Así que contento por el arranque y a seguir así ¿Se sienten cómodos con esta línea de cinco? Sobre todo ustedes, los tres centrales, dos por afuera Sí, nos sentimos más cubiertos por ahí a la hora de defender También para atacar, creo que sumamos a Diarte y a Companucci más al ataque Eso es bueno para el grupo Así que si seguimos sumando, seguiremos por este camino ¿Cómo así? ¿De libro o preferís top? No, yo juego de los dos puestos, me adapto rápido Pero creo que si los resultados acompañan hay que seguir con este camino No te reto Guillermo porque a los 40 minutos de segundo tiempo estabas casi en el área contraria Sí, la verdad es que los delanteros nos ayudan a defender Así que los defensores a veces tenemos que ayudar a empezar el ataque Y si nos queda atacar y ayudar a los delanteros ¿Para qué se metió Vegetti? Sí, para mí iba al ángulo ¿Cuántas asistencias tenés en tu carrera? ¿Se cuenta como asistencia esto? ¿Le vas a decir que peaste el arco? No, asistencia, asistencia Pero creo que la primera, no me acuerdo de otra Creo que la primera, pero bueno, sumó 3 puntos, así que contento Elika, hablás de aquellos 4 años que estabas afuera de la Argentina jugando otro fútbol ¿Qué notaste, qué cambió el fútbol argentino desde que te fuiste a lo que estás viviendo ahora? Creo que es muy luchado Primero se lucha y después se trata de jugar Y no hay muchos espacios Es muy friccionado el juego Y se juega como de 3 cuartos para arriba Allá había muchos espacios, mucho de vuelta Muy parecido No había como mitad de cancha, digamos Atacábamos y defendíamos Acá es otra cosa, todo compacto, todo luchado Así que esa es una diferencia ¿Y la parte física? La relación de la parte física, digo, porque hay que adaptarse también en eso Sí, seguro La pretemporada fue dura Pero nos sirvió para llegar al día de hoy Y estar bien Cada día que pasa nos sentimos más cómodos Y yo en lo personal agarrando cada vez más ritmo Y contento por esto Se viene a Argentina un equipo que tiene la pelota, que insiste, que va al frente Bueno, lo vivieron con Racing, lo vivieron con River ¿Cómo logran mantener esa concentración? Teniendo en cuenta que le llegan poco y no le convierten Sí, anula Mufa Están jugando bien El otro día con River jugaron muy bien, estamos viendo los partidos Jugamos con un amistoso contra ellos Así que más o menos conocemos el juego Juegan muchísimo, juegan uno o dos toques Se mueven para todos lados Y la cancha argentina es como que no se va nunca la pelota Así que hay que estar atento a los 95 minutos ¿Ve un equipo sobresaliente a los demás? ¿O es todo muy parejo, equilibrado hacia abajo? No es de merecer el fútbol argentino Pero lo ven más equilibrado hacia abajo Creo que cualquier equipo le puede ganar a cualquiera Como que si salió dormido puede perder con cualquiera Hay que estar atento Hay que jugar todos los partidos al 120% No hay que regalar nada Porque Verano necesita sumar puntos Plantarse bien en primera Y después las últimas fechas a ver para qué estamos Bueno, personal, ¿cómo estás? Digo, desde lo físico Ya estás bien, desde lo futbolístico Estás al 100% ¿Te sentís ya bien? Sí, sí, ya estoy al 100% Cada partido que pasa me voy sintiendo mejor Cada partido me voy adaptando Y la verdad que esa es la manera Jugando partidos se arregla todo ¿Ávalo se le tantea desde el principio? ¿De arranque nomás? ¿O se lo espera un poco? No, de arranque, no se puede dudar Es un delantero que está afilado Que lo he marcado varias veces, es duro Pero bueno, hay que estar cerquita como siempre Ganar las segundas pelotas Y después pararla para jugar ¿Y el verdad es Rebuelo o Godoy? ¿A quién nos mandás? Depende, depende a quién le toque Estamos los dos dispuestos a dejar todo por verano Así que cualquiera que toque ¿Van a recibir un rival golpeado y enojado Por lo que le pasó el fin de semana con River? ¿El robado? Sí ¿El robado también? Sí, lo vimos todo lo que pasó La verdad que... Que bueno, son cosas que pasan Cuando jugás con River y con Boca A veces se acostumbra para mal Que pasen esas cosas Pero bueno, ahora es un partido distinto Con Argentinos En la cancha más chiquita Y trataremos de sacar puntos como siempre Eric, ¿cuál es el objetivo? ¿Es partido a partido? ¿Se han fijado una cantidad de puntos? No, desde que me dijo Desde que hablé con Guillermo Me dijo que había que sacar Muchos puntos para plantarse en primera Y ese es el objetivo Mantener la categoría Después, para mí hay que ver Después, a mitad de torneo Para qué estamos Ahí se verán las posiciones Y ahí decidiremos para qué estamos